¡Saltador! ¡Vamos con todo hermano! Una mañana bonita, una mañana bonita sobre la Sierra Nevada Solo una paloma blanca con un mensaje en el pico Venía contenta mostrándole esperanza en sus ojitos Y se posó en un pueblito que se llama Santa Clara Venía contenta mostrándole esperanza en sus ojitos Y se posó en un pueblito que se llama Santa Clara Era un mensaje de paz lo que traía la paloma Por eso surcando el aire nos trajo felicidad Y un campesino contento dijo la voy a cuidar Porque un gavilán buscando la guerra por ahí se asuma Y un campesino contento dijo la voy a cuidar Porque un gavilán buscando la guerra por ahí se asuma Con fusil o sin fusil, como quiera le peleamos Con fusil o sin fusil, como quiera le peleamos Estamos capacitados para dialogar o combatir Estamos capacitados para dialogar o combatir Y este saludo va para el profesor En ese bello pueblito, en ese bello pueblito Yo genero soy muy sincero Sus gentes todas salieron rebosantes de alegría Extendiéndonos la mano y dándonos los buenos fríes Que era lo que sucedía, llegaron los guerrilleros Extendiéndonos la mano y dándonos los buenos fríes Que era lo que sucedía, llegaron los guerrilleros Ya vieron que era mentira y ahora no sé qué dirán Los generales que hablaban de una guerrilla acabada Vivitos y coleando estamos aquí en la Sierra Nevada Pregunten en Santa Clara por el Comandante Adán Vivitos y coleando estamos aquí en la Sierra Nevada Pregunten en Santa Clara por el Comandante Adán Con fusil o sin fusil, como quiera le peleamos Con fusil o sin fusil, como quiera le peleamos Estamos capacitados para dialogar o combatir Estamos capacitados para dialogar o combatir Lo importante es lograr la paz ¿Cierto viejo tío? ¡Gracias!